RUTAS ARGENTINAS Tengo la mente un poco confundida Dejando esperar a su imbécil que me llevo Por las rutas argentinas RUTAS ARGENTINAS RUTAS ARGENTINAS Hasta el fin Chicas y muchachos No se esperan allá Llevamos buena cosa Llevamos buena cosa Chicas y muchachos No se esperan allá Pero nadie nos quiere llevar Tengo la mente un poco alterada Dejando esperar a su imbécil que me llevo Por las rutas argentinas RUTAS ARGENTINAS RUTAS ARGENTINAS Hasta el fin Ferrelo RUTAS ARGENTINAS La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!